Eres el mejor sugar suegro del mundo Solo lo mejor para ti, preciosa Me siento volando alto como tus poderosísimas águilas de la América Mira lo que me tatué por ti ¡Eso es, mi vida! ¡Que nos odien más! Te quiero comer a besos, papi Cuidado, cuidado, mi amor, vengo manejando ¿Quién es? Es mi hijo No le contestes, nos va a echar a perder el viaje Es que todo está bien No podemos hacerle esto No le contestes, dámelo ¡Dámelo! ¡Dame acá ese teléfono! ¡No! ¡Colos! Ay, no Acomódate la ropa, rápido No puede ser, te dije que fuéramos a un hotel ¿Ahora qué vamos a hacer? Tranquila, mi amor No va a pasar nada, no te preocupes Es la vergüenza más grande que me has hecho pasar, Manuel Que sea la última vez ¿Cuántas veces te he dicho que así vas a traer a una muchacha a la cama? Para eso está la casa En la friegas Perdón, papá Te prometo que no va a volver a suceder Claro que no va a volver a suceder Y el carro tú lo sacas mañana del corralón Oye, Manuel, tengo que irme ya, es muy tarde Enseguida te pido un Uber, no te preocupes ¿Cómo le vas a pedir un Uber? ¿No estás viendo cómo está la situación? Que si quede pasar la noche aquí No va a pasar nada que no lo hayan hecho ya Bueno, yo me voy a dormir Buenas noches Nos vemos mañana, te quedas en tu casa, Dani Muchas gracias, señor No estoy tan viejo Lo de las canas nada más es para verme más interesante Ya, papá, buenas noches Buenas noches Buenas noches, Raúl Qué buena onda es tu papá Ya vi que lo guapo y buena onda es de familia Buena onda, se te hace Si supieres que nunca está en la casa Se la pasa viajando en cosas de negocio Y hospedándose en hoteles de lujo Bueno, pero tú y yo tenemos algo pendiente Buenas noches Buenas noches, Raúl Lupita, buenos días No, no voy a la oficina hoy Me quedo a trabajar en casa Por favor, no se te olvide Reservar la habitación Suite presidencial Dos personas 30 de junio Claro Mismo hotel Ah, lo había olvidado Este... La cita con los inversionistas Pásala para la siguiente semana Es cumpleaños de Esther Y ya se lo habías prometido Por favor, no compres boletos de avión Me voy a ir en el auto Sabes que odio los aeropuertos En eso quedamos Gracias Ay, Raúl Qué pena Me acabo de levantar No importa Que esa playera no es mía ¿Cómo? ¿No es de Manuel? No Ay, qué pena Pues déjamela quito No, espérate, espérate Así vas a aprender algo de fútbol ¿Te vas a la América? Azul y crema de corazón, bebé Ay, qué ocurrente, Raúl Hola, buenos días Buenos días Los dejo, que tengan bonito día Sabes que puedes regresar cuando quieras Que tengas buen día, hijo Igualmente, papá Oye, ¿qué no saca misas de mi papá? Ay, no me regañes Me confundí Oye, ¿ya nos vamos preparando para ir a la uni? Vamos Oye, amor ¿Y cuándo me vas a llevar de vacaciones? Como tu papá lleva a su novio En cuanto salga de la universidad Y comience a trabajar Te voy a llevar a donde tú quieras, mi amor Oye, mejor pídele dinero a tu papá Y así nos vamos a un lugar bonito, ¿sí? Ay, amor Como tú lo dijiste El dinero es de mi papá Además, cuando le pido dinero Luego me avienta sermones Y no Ni para qué Pero te prometo que pronto Te voy a llevar a visitar los paisajes del mundo Pues esto a mí me suena a puro cuento, la verdad Pero está bien No, mi amor Ay, mi bolsa Mi bolsa Ay, no puede ser Mi bolsa, no ¿Tú qué? Mi bolsa La dejé en tu casa Y ahí tengo la tarea No, no, es mí No te preocupes Nos regresamos No, ya llegamos a la universidad Además, tú tienes examen No, no pasa nada No te preocupes Nos regresamos, de verdad No, mira Mejor Tú te quedas Haces tu examen Yo me voy a tu casa Tomo mi bolsa Y pues me regreso Aparte No pasa nada Si me pierdo la primera clase escética Y me da muchísima flojera Está bien Están las llaves de la casa Seguramente mi papá ya no está Porque se fue a la oficina Así que cierras bien, ¿ok? Ok Muchas gracias De chancito No se puede Porque acuérdate La última vez Casi nos arrestan Por besarnos en un automóvil Es cierto Eres la peor delincuente Bye Adiós Adiós Bye Vamos de regreso ¿Co? Es cierto Es cierto No, no, no No, no No, no No Qué linda tu familia Daniela, ¿qué haces aquí? Pues olvidé mi tarea Pero después me acordé que no la hice Y aprovechando el viaje Pensé que nos podíamos hacer compañía Eres la novia de mi hijo Sí, pero yo he visto cómo me miras Yo sé que también quieres Estuviste increíble, Daniela Eso no se lo digo a cualquiera ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no me llevas a mí a Cancún Y no a tu novia? Podemos hacer muchas travesuras Y pasar momentos increíbles como este ¿Eres la novia de mi hijo? Y no le puedo hacer eso Pues te informo que ya se lo hiciste Daniela, esto fue cosa de una sola vez Es un desliz A mí no me pareció eso Además yo necesito a un hombre como tú Manuel no me es suficiente Y tú eres diez veces mejor que él No lo sé, Diego Bueno Pues piénsalo Porque una oportunidad así No se va a volver a presentar Ya me voy a la universidad Pero hoy voy a regresar Y por la noche puede que me des sed Entonces espero tu confirmación No se va a volver a la 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 confirmación Calor hacia aquí Daniela, ¿qué haces aquí? Pues olvidé mi tarea Pero después me acordé que no la hice Y aprovechando el viaje Pensé que nos podíamos hacer compañía ¡Ay no! ¡No puede ser! ¿Qué pasa en mi vida? Mi hermana sufrió un accidente Me acaban de avisar Pero tu hermana está bien ¿Qué pasó? Sí, está fuera de peligro Pero me voy a tener que ir mañana al pueblo Y me voy a tener que quedar todo el fin de semana Sí, sí No te preocupes mi amor Aunque yo me quedaré solito Porque mi papá se va a ir a Cancún con Esther Todo el fin de semana Lo siento mucho mi amor Pero no vayas a andar de coqueto Me mandas tu ubicación todo el tiempo No te preocupes Yo jamás haría eso Yo nunca te sería infiel Oye, ¿me acompañas a hacer mis maletas, por favor? Sí, 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 vamos Claro, sí, en eso quedamos La próxima semana Sí, me va a dar mucho gusto verlos Gracias, hasta luego Gracias, hijo ¿Por qué traes esta prenda? ¿Es de Daniela? Ni idea Pensé que era de Esther Por eso la metí Pero si quieres, sácala Este, me voy porque Si no, el tráfico se pone espantoso Y no quiero llegar tarde Hijo, te encargo la casa Ok, pa ¿Por qué traes esta prenda? Eres el mejor sugar suegro del mundo Solo lo mejor para ti, preciosa Me siento volando alto Como tus poderosísimas águilas de la América Mira lo que me tatué por ti Eso es, mi vida Que nos odien más Te quiero comer a besos, papi Cuidado, cuidado, mi amor Vengo manejando No, ¿quién es? Es mi hijo No le contestes Nos va a echar a perder el viaje Es que esto no está bien No podemos hacerle esto No le contestes Dámelo Dámelo Dame acá ese teléfono Cuidado, cuidado Cuidado Sí Bueno ¿Quién habla? Buenas tardes ¿Me comunico con Manuel Villarreal? Sí Él habla Lamento informarle Que su padre ha fallecido En un accidente automovilístico ¿Mi papá? No, no, no Dígame que es una broma, por favor Al parecer iba utilizando Su teléfono celular En la cena se encontró Otro cuerpo que identificamos Como Daniela Martínez ¿Usted la conoce? Qué buena onda es tu papá Ya vi que lo guapo Y buena onda es de familia Ay, no No puede ser ¿Qué pasa, mi vida? Mi hermana sufrió un accidente Me acaban de avisar Gracias, hijo ¿Por qué traes esta prenda? ¿Es de Daniela? Ni idea Pensé que era de Esther Por eso la metí Pero si quieres, sácala No puedo creer Que me hayan hecho esto Bueno Bueno Sí No puede ser Por eso la metí No No ¡Gracias!